ok ok vídeo número 115 del curso de proyectos estamos creando una aplicación de gestión de notas de tareas listo de tareas por hacer vale entonces estos mensajes vienen se están imprimiendo en la consola los podríamos quitar ok que tenemos pendiente están finalizadas pendientes todas este botón eliminar tareas finalizadas no debería aparecer y listo y aparece deshabilitado porque no hay tareas pendientes no hay tareas bueno tareas pendientes y hay dos pero finalizadas ninguna vez a veces le agregamos finalizar pero no se activa debería habilitarse el botón eliminar tareas finalizadas este botón a ver cuando se cargan las tareas esto es cuando ya vienen de la base de datos desde la API cuando se crean también está existen tareas finalizadas porque no puedo navegar hasta ahí existen tareas finalizadas no encuentra nada dice igual esta función parece que no se llama a ver coloquemos de aquí un acá application coloquemos aquí en souls donde está el código fuente acá no performance memory application por aquí aparece el código fuente elements no yo necesito saber dónde se encuentra el código el código con sol network sources aquí es el taric qué ocurre a ver aquí coloquemos aquí el break point ya entonces agreguemos otra tarea cuánto trae este valor 1 se vuelve a recorrer en qué momento se marca como finalizada porque aquí si contó 1 porque existe un elemento de esta ya ya tenemos que continuar ahora voy a finalizar esta tarea a ver eliminar queda deshabilitada deshabilitado el botón eliminar tareas finalizadas démosle clic en finalizar y no entra ahí no entra a la función de existen tareas finalizadas mmm esto es cuando se agrega la tarea cuando se agrega la tarea y cuando se presiona el botón finalizar listo debe ser este ok aquí también tendríamos que llamar a la función existen tareas finalizadas cuando se presiona el botón finalizar listo cargar tareas botón eliminar botón finalizar aquí está bien listo recarguemos la aplicación démosle siguiente listo quitemos este break point finalicemos esta tarea perfecto la eliminamos se deshabilita el botón finalizar refrescamos listo pero aquí no no quedó actualizado el botón cargar tareas eliminar tareas finalizadas eliminar tareas finalizadas donde estará el event list eliminar tareas finalizadas esta función eliminar tareas finalizadas actualizar cantidad de tareas no no si está bien y existen tareas finalizadas deshabilitado listo a ver otra prueba finalizar se activa queda deshabilitado creo que así ya está bien hagamos un commit escribimos aquí botón de finalizar tarea de eliminar ajuste sobre el botón de finalizar de eliminar tareas finalizadas ok listo que hacemos ahora ya estaría ahí que otros ajustes mejoras podríamos efectuar sobre la aplicación que podríamos hacer esto lo voy a colapsar un momento estos comentarios los podemos quitar a ver desde la parte desde la parte de arriba ok esto también aquí también ok donde más tendríamos comentarios a ver no hay comentarios multilínea para javascript no hay el uso del botón cuando se cargan las tareas cuando se cargan las tareas este bloque de código el código que hace que se renderice que aparezcan estas esta tabla digamos estos list item específicamente en cargar tareas hay funcionalidad común hay funcionalidad común respecto a la función del botón agregar tareas hay varias operaciones que ahí se repiten esto se podría digamos refactorizar para mejorar la o sea para evitar que haya repetición de código vamos a ver en el siguiente vídeo cómo optimizar de reducir el número de líneas de código reutilizar código específicamente hasta la próxima